Vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga. No, 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 güey, no alcanzo a ver. Vete a la verga. ¡Ah! Conozco ese caminado, güey. Es mujer, es mujer. Yo uso lentes, estoy ciego, pero yo conozco ese caminado, conozco estas tetas. ¿Es tuya o tuya? Porque mujer mía yo no tengo. ¿Es tuya? ¡Amor! ¿Cómo te quedó el ojo, hijo de tu puta? Llega acá una mujerona tatuada, así como me gustan a mí. ¿Sí? ¿Y de cuáles no te gustan, Albita? Hola. Hola. Alba, mucho gusto. Delmi. Hola, ¿cómo estás, Valentino? Hola. Delmi. El último beso de tu ex. No me gustó, está fea, labiona, buchona. Amor, ven y vienes a recuperar o a vengarte. Vengo a cagarle el palo, a ver si soporta el tripón. Mi nombre es Delmi, soy de Tijuana, Baja California, tengo 27 años, soy estudiante de comunicación y publicidad y trabajo con redes sociales. Aquí me gustan las chicas y me gustan los chicos. Lo que sea que jale, pues aquí no discriminamos. Kevin me puso los cuernos con un hombre, que fue una etapa medio difícil en mi vida porque yo lo quería bastante. Yo la verdad no vengo con plan de conquistar a mi ex, yo vengo a cagarle el palo. Fue la última novia mujer que tuve y de hecho le puse el cuerno con un hombre y se lo tuve que decir porque la quería mucho. Que te pongan los cuernos con un vato, ¿cómo te sentiste? Sí, me agüité porque me dio en mi ego de mujer, entonces dije, no madre, pongo un arnés, pu**a, y te cojo, no hay fea. Ella tiene uno. Ella tiene un arnés. Es casualidad. Es casualidad. Es casualidad, tal vez, no se sabe. Bebé, odiamos a la tablet. Solo quiero que me mande una cita contigo y que me obligue a chuparte los senos. ¡No! ¡Ojalá! Dice, Selmy llegó lista para prender fuego a la villa. ¡Alba! Llévatela a una cita y dale esa flama que necesita. Sinceramente pensé que iba a hacer algo con Kevin, pero pues tiene que soportar, así como yo soporté. ¡Horale, va! ¡Horale, va! ¡Excelente! ¡Gubiértanse! ¡Vámonos, pues! ¡Alba, pues! No me gustaría que hubiera sentimientos entre ellas porque creo que todavía hay mucho por probar y por hacer. Ya solo te gustan los hombres, ya las mujeres se fueron. ¡Gubiértanse! ¡Gubiértanse! ¡M champagne! ¡Gubiértanse!